Buenos días, un vídeo más por aquí en Codia, famoso Codia Alaska, aquí está un vídeo bien precioso, como pueden ver, un día bonito, aquí estamos en la yarda de los barcos cangrejeros del Berensi, van a pescar cangrejos, ahí está un barco, ahí lo están echando, les voy a enfocar, ellos están echando ahorita el maintenance, este pesca cangrejo en el Berensi, miren que están los sacaron afuera, están pintándolo, y allá están los otros, el Pacífico Benchy, allá están todos los que pueden ver ahí, miren, ahí están, y voy a visitar a mi amigo, a mi primo que trabaja aquí en el Ari Leiri, en ese que está ahí, ese que está ahí, miren, Ari Leiri, estos otros, yo pescaba en este, en este azul que está ahí, antes, ya que lo pueden ver el azulito que está ahí, no le veo el letrero, está de lado, el letrero, y en ese yo pescaba, y aquí están los barcos, los cangrejeros, los más grandes, se parquen acá, y lo más chiquito también es el otro lado, para aquel lado, este es el Codia, todos los que ven aquí los de Codia, allá están los winds que le dicen, para electricidad, allá los subíamos el 4 de julio, a ver los cohetes, a la montaña arriba, es una montaña que, para subirla caminando, dura hora y media, uno, es bien altísima, y verdad, aquí vamos grabando, y haciendo el videíto, para que hoy un día precioso, aquí nos encontramos en Codia, ahorita, venimos a pasear unos días, no más, ya pronto nos vamos de regreso, y voy a demostrar, es donde yo trabajaba aquí antes, y voy a ver si está mi primo por acá, en esto, y día precioso, vamos a quitar, miren, donde dicen, quitan los animales, los que hay aquí, miren, que no voy a tirar nepe uno, porque miren como le pasan los hilayos, estos son los cíos, estos son los hilayos, león marino, aquí está, miren, si las tiran a nepe uno, miren como se le puede hacer el pescuezo, se amarran todo ello, se golpean todo, es prohibido tirar nepe al agua, aquí está, donde la Fishing Gate cuida todo esto, miren, aquí por abajo, vamos a caminar la pasarela que tienen aquí, para bajar al agua, vamos a ver, es cierto, son cangrejeros del Berensi, los dos que están allí, miren, barcos, es lo que van a tener cangrejo, el Berensi, vamos a ver, que llamo aquí, ya en este pescaba yo en el azulito, este barco azul que está aquí, ese yo pescaba en el drague antes, tiene una nepe bien grande, aquí vamos a hacer el cangrejo, el Fluffish, el Fluffish, en este son tramperos, el Lady Lady, hay tantos barcos por aquí, aquí está el otro grande, este, miren, ajá, todos los barcos grandes aquí, aquí están, miren, hasta los otros, pueden ver, ahí, aquí, enfocados, como siempre, y no más que me tengo que subir al barco este, pero está altísimo, vamos a ver, antes lo pintábamos, y estas son las puertas, estas puertas se tiran, miren como están grandes, al agua esto pesa, y para la nepe, en día ya tiran la nepe, voy a ver tantos muchachos por acá, me tengo que subir al barco, pero está altísimo, tiene una escalera, miren, ahí está la foto de la, de la Airy Lady, el barco este, bien chulo, y no sé si estarán aquí estos muchachos, pero ahorita voy a subir, me tengo que subir esta escalera hasta arriba, a pegarles un grito, a ver si los encuentro por acá, bueno, luego seguimos grabando, hola, 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 aquí los encontramos en el Airy Lady, ahí están los muchachos, está Pedro y Moisés, que van a ir a, a llenar estos tanques de pescado, todos, ¿cuántas libras agarran los tres tanques llenos, Pedro? cuatro tanques, está uno, cuatro tanques son, hay tú uno aquí atrás, el uno, el dos, el tres y el cuatro, los armón, ciento cincuenta, ciento cincuenta, ciento treinta, ciento cincuenta, ciento cincuenta, cien quince, cien quince, ¿cuántos iría? cinco, veinticinco, cinco hundred, cinco hundred pounds, man, medio millón de libras, todo esto, y estos van a pintar, para la preparación, para los, para pintar bien los tanques, pueden ver que grandes tanques, y estos tanques, si abren esas puertas, que están allí, el pescado, aquí el tanque, si viene para acá, y, y, si corren para allá, y ponen la pompa por acá, una pompa grande, que, saca el pescado, para acá, ellos van a pintar, ya preparando, en siete días, se va al barco, ya, a traer el pescado, este garra dos, doscientos cincuenta, y, aquí están, pueden ver, están los vecinos, barcos, aquí también, miren, también lindo aquí, es el Dove Bay, acá, tienen todito, para acá, miren, esta la, este barco, tiene como una pista, tiene esta baica, allá arriba, para hacer ejercicio, pero no hay nadie adentro, ok, voy a, vamos a grabar aquí, a enseñarles un barco, como es, ya estoy entrando al barco, una escalera, dos escaleras, aquí tienen una cama, miren, como las camas, chiquititas y anchas, para que no se caiga nadie, miren, ahí tienen las botas, tienen todo, aquí, tienen, ellos tienen, teléfonos, para que el capitán les habla, de eso, ahora vamos a trabajar, aquí, les habla, aquí está para el motor, los motores van allá abajo, miren, cuántos motores tienen, uno, dos, con pucha escalera, para bajar, y, lavadora y secadora, miren, hielera, miren la hielera, camas, miren las camas, y, como les dije, tienen teléfonos, cada quien, para que les llaman, que ya se levantaron, aquí tienen, para alguien, un accidente, aquí se auxilia, aquí tienen todo el equipo, para cortadas, se quedan las piernas, aquí tienen la hielera, para la comida, no es que no hay comida hoy, porque, el barco paró, por dos meses, y la comida se ha hecho a perder, tienen la mesa, donde vienen a comer, miren, una, dos mesas, aquí se sienta uno, aquí tienen teléfonos, también, para ellos, contestar las llamadas, cuando el capitán les habla, la comida ya estuvo, vámonos, por la bocina, su barco bien preparado, pueden ver, la estufa, miren la estufa, que linda está, miren, aquí cocina uno, miren, la tienen que estar ancha, con madera aquí, porque la olla, cuando el barco, la hace así, por eso, y, la hielera, todo tiene que estar, miren, aquí, está para el café, tiene una madera, para que no se salga el tosto, porque el tosto, huele tan el piso, en vez de cuando el brinca, tienen su mantequillita, y todo, y aquí tienen la hielera otra vez, miren, para comer hoy, aquí tienen su comida ellos, miren, miren, todo lo que comen aquí, porque aquí es comida americana, verdad, y como aquí hay muchos latinos a pescar, yo pesqué en este barco hace como, nueve años, y se traje tender con ellos, y, verdad, está bien bonito, y seguimos para acá, aquí está, el baño, miren, miren, que chulo baño, pueden ver, me miran ahí, hola, aquí están los baños, buenos espejos, donde bañan, miren, que grande es, miren, una regadera, bien chula, es un barco, miren, bien preparado, miren, nos trajimos este video hoy, y este, tiene, una vida, para arriba, pero no lo puedo, ya, oh ya, yo dejé la escalera de acá, miren, segunda planta de barco, es grandísimo, este barco, cuesta como, tres millones de dólares, tienen acá, miren, una sala, una sala, aquí tiene la comida, otro baño, como pueden ver, otro baño, otro cuarto, otro baño, miren, para bañar, es un levo, aquí puede estar alguien sentado también, descansando, y, aquí llevan toda la comida, miren, las comidas que tienen ellos, miren, aquí miren, tienen pasta, de todo, latas de comida por meses, miren, tienen buenas cosas, miren, Span, miren, qué rica comida, miren, todo es para comida, todo esto, y me voy a atrever a ir a la cabina del, del capitán, a ver si no me corre, me saca, vamos a subir, tiene 10 escaleras para arriba, el tercer piso ya es este, tercer lejos, aquí se maneja, aquí se maneja, miren, el volante, miren, qué chiquito, computadoras, miren, el volante manual, aquí está, aquí tiene para las, las de galas, que le dicen, que tienen que llevar por la ficha, que se requiere, aquí está todo arriba, aquí está la silla del capitán, aquí tiene que las computadoras, el control del agua, donde va manejando, miren, donde estamos al paqueado, ahorita, aquí está el barco, miren, computadoras, el levo del agua, las trampas, los macudales para mirar, los trabajadores, están allá, segundo piso, miren, miren, aquí tienen todos los botones, para las luces, la ghost guard, los radios, miren, qué lindo, tienen acá, radio para hablarles, las bocinas para los trabajadores, micrófono, el volante, miren como es el volante, para adelante y para atrás, rápido para manejarlo, cada quien de club, va a manejar aquí, una hora, dos horas, uno va viendo de frente allá, la computadora aquí, viendo el barco enfrente, miren, aquí estamos, miren, allá viene, aquí al, miren, abajo lo estoy viendo, miren, aquí se ve, sentado uno arriba, y aquí tiene radio, uno recibe las llamadas, todo, bien bonito, estamos en el último, vamos a bajar para abajo, de regreso, estos son los barcos, sangrejeros, otra escalera, tienen el segundo, tercer piso, este barco está grandísimo, ahí llegué abajo, ya le enseñé todo, aquí está toda salidera, salí por este lado, está grande, está grande este barco, Pedro, tiene tres levos, miren, miren que alto, miren que alto está, que apenas salgo yo, miren, de la altura, miren, del barco, aquí se defienden las olas, como pueden ver, ahí está el signo del barco, ¿cuándo salen, Pedro? Ah, tal vez el 16, nos vamos a pasar el 18, en Córdoba, Córdoba, ok, ¿cuándo contrato tienen, 60 días? 60 días, ok, está bien, ya, a llenar, ahorita solo estoy yo, Moisés, van a ir otros, tres personas, cuando se ocupen, otro, en el aire, a las que están bajando trampas, van a venir para acá, ya tres personas más, o pintando, pintando, cortamos aquí, ensoldamos, y luego por fuera también, hay que ir a cortar ahora, porque tiene unos hoyos, y este, forzando, forzando la cosa esa, eso es lo que protesta el agua, el barco está grandísimo, ¿cuántos pies tiene este barco, Pedro? 133, 133, yo pescaba en uno que tenía, 58 foot, 58, 113, ok, pues ahí les dejo con este video, bye, si les gustó este video, denle ahí, este, like, y honey honey blow, bye,